Sumitomo Drive Technologies Vevel Body Box 4 Es un reductor de velocidad, eficiente en consumo de energía, compacto, con engranes cónicos en ángulo recto en la sección de baja velocidad y un sistema cicloidal en la de alta velocidad, en donde el 67% de sus componentes de reducción están en contacto todo el tiempo, haciéndolo extremadamente resistente al choque, soportando sobrecargas de hasta un 500% y 300% en su corona. Su interior de acero y su carcasa de hierro dúctil generan una gran capacidad de carga. Muy versátil en su montaje, con opciones, eje hueco con cuñero, con shrink disc, eje sólido con base, flange y taper grip, además de ser compacto y poderoso. Para mayor información, contacte por favor a su representante de ventas. Sumitomo Drive Technologies ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.